Vamos a hacer algunos análisis de calidad de agua en los pozos, queremos verificar. 19 días han pasado desde esa promesa. Pero los habitantes del cantón Loma del Gallo, en San Luis Talpa, al no recibir una acción concreta para que le retiren decenas de barriles con tóxicos ubicados en una bodega abandonada del lugar, decidieron bloquear la carretera litoral. ¡No queremos más mentiras, medio ambiente! En San Luis Talpa los estamos muriendo por estos tóxicos. ¡Sí! He pasado con la promesa de la viceministra de venir en los próximos tres días a comenzar estudios de agua, de suelo y darle una problemática salida a este detalle. Y hasta casi un mes de la venida de ella no ha habido ninguna respuesta. Entonces las comunidades me pidieron que si podían hacer una protesta pública. Cientos de personas apoyaron la protesta. La verdad de las cosas es que el agua está demasiado contaminada. Y esto ya tiene más de 19 años de estar en este detalle porque eso es lo que tiene prácticamente esta hacienda de estar abandonada. La insuficiencia renal en el sector es una realidad que ha comenzado a postrar a muchos, como José, que apenas tiene 31 años y la enfermedad de su cuerpo está avanzada. Hay veces que me siento bien débil, debilidad la más general de la misma enfermedad. En igual condición también está don José María Martínez. Él culpa el abandono de los químicos como la causante de su padecimiento. Se consume y va a parar la fuente de las aguas y lo que nosotros consumimos. Y todo esto comienza y esto, entre más adelante, pienso que va a ser más grande la epidemia. El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, llegó al lugar y junto con el alcalde de San Luis Talpa hicieron una nueva inspección donde nuestras cámaras captaron que algunos barriles se han roto y los químicos se están derramando en el suelo. Este es un crimen de lesa humanidad. O sea, aquí se está jugando con la vida de los habitantes, niños, niñas, hombres, mujeres, ya gente de la tercera edad. La fiscalía debe actuar de inmediato. El Ministerio del Ambiente debe actuar de inmediato. Inclusive el Ministerio de Salud debería tomar cartas en el asunto. Los habitantes de los cantones afectados manifestaron que de no haber acciones concretas agudizarán las medidas de protesta, pues dicen no quieren más muertes en su municipio. Con imágenes de Walter Rivera, Rodolfo Portillo, Noticias Cuatro Visión.